¡Ajá, ajá! ¡Arriba, agota las palmas, arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Palmas, palmas, arriba! ¡Hombre de sabor! ¡Que lo cumplan feliz! ¡Que lo vuelva a cumplir! ¡Que lo sigas cumpliendo! ¡Hace el año diez mil! ¡Eso! 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 ¡Sabroso! ¡Una bulla, Bogotá! ¡Qué rico! Un placer de estar compartiendo con todos ustedes en estos 80 años de la media torta acá en Bogotá. Muchísimas gracias. ¡No hay monitoreo, Juan! ¡Chévere! ¡Ahí está! ¡Un poquito más! ¡Ay, Dios mío, qué rico! ¡No hay monitoreo, Juan! ¡Para Bogotá! ¡Bien, Dios mío, qué rico! ¡Para Bogotá! ¡Para Bogotá! Para mi sabana, pero yo esperanza, quiero cantar Que si el otro pintar, el mozita cuenta El paisaje más costoso, mi lleno de mi sabana Me busca de que nada, mi escala, por serraje Si lo hice a mi cuarena, mi chinita agotada Para Bogotá, para Bogotá Para mi sabana, pero esperanza, quiero cantar Quisiera ser escritor, y en mi pluma de escribir Un fraile con una ruada y una aurora, todo guía Bogotá, es todo verdor, frescura a su alrededor Pasaje multicolor, es mi perfume, es mi flor ¡Eso! Para mi ranita bella Aún en medio del frío, Bogotá tiene calor Tiene ambiente y señorío, se apasiona con amor El cebo en el villamil, el moro en el San Francisco Que esa brava y alegría, encuentra Santa María El fútbol en el campín, con la gloria y los recuerdos El dorado y el presente, de Santa Fe y millonarios Luchero en la casa vieja, y el néctar en los arrieros La comida bogotana, entonces canta la rana ¡Y que viva Bogotá! El cebo en el villamil, el moro en el San Francisco Que esa brava y alegría, encuentra Santa María El fútbol en el campín, con la gloria y los recuerdos El dorado y el presente, de Santa Fe y millonarios Luchero en la casa vieja, y el néctar en los arrieros La comida bogotana, entonces canta la rana ¡Eso! ¡Eso! ¡Sabroso! ¡Para Bogotá! ¡Qué lindo! ¡Dios los bendiga a esta bella ciudad capital Que tantos años nos ha brindado y nos ha abierto las puertas A la Villa Caracas hoy, directamente desde Venezuela ¡Que viva Colombia y que viva Bogotá! ¡Viva Colombia y que viva Colombia y que viva Colombia! ¡Con la rana! ¡Viva Colombia y que viva Colombia! ¡Con cariño! ¡Vamos! ¡Vamos! Si vas a Barranquilla con tu cordilla bailar en carnaval Si vas a Barranquilla con tu cordilla bailar en carnaval Pregunta por Pacho Galán, que es un amigo de verdad Pregunta por Pacho Galán, que es el que vive en soledad La Mutifarra, de Pacho, la Mutifarra, Galán La Mutifarra, de Pacho, la Mutifarra, Galán ¡Para el viejo macho! Como mi amigo Pacho en toda la costa no se verá otro igual Como mi amigo Pacho en toda la costa no se verá otro igual Pacho Galán es el mejor para tocar y cocinar Pacho Galán es el mejor para tocar y cocinar La Mutifarra, de Pacho, la Mutifarra, Galán La Mutifarra, de Pacho, la Mutifarra, Galán ¡Eso! La Mutifarra, de Pacho, la Mutifarra, Galán La Mutifarra, de Pacho, la Mutifarra, Galán ¡Cabalaya! ¡Sabroso! ¡Qué buena la media torta! ¡Qué rico! Mi gente de Bogotá, ¡sabroso! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Wow! Bueno, qué bueno, de verdad Muchísimas gracias a la gente de Olímpica Por supuesto, también por la oportunidad Y la alcaldía de acá de Bogotá ¡Se metió! ¡Se metió! Olímpica, claro que sí ¡Chévere! ¡También para Canal Capital! ¡Claro que sí! La gente de Canal Capital ¡Sí, señor! ¿Cómo? Con mucho cariño de la vida Caracas Boys Chévere, chévere, qué bonito Bogotá Seguimos con más sabor ¡Un, dos, tres! ¡Una bulla la mujer! ¡Hombre de sabor! Muchachita color canela Mi cariño, mi porvenir Muchachita color canela Mi cariño, mi porvenir Si te quiero con el alma Vengo que haga más sufrir Si te quiero con el alma Vengo que haga más sufrir Muchachita color canela Solamente te quiero a ti Muchachita color canela Ya te muestro y seré feliz ¿Dónde se va? Muchachita color canela Mi cariño, mi porvenir Muchachita color canela Mi cariño, mi porvenir Si te quiero con el alma Vengo que haga más sufrir Muchachita color canela Solamente te quiero a ti Muchachita color canela Ya te muestro y seré feliz ¡Una bulla, Bogotá! ¡Se va a bailar! Muchachita color canela Muchachita color canela Solamente te quiero a ti Muchachita color canela Ay, dame un beso y seré feliz Muchachita color canela Que a tu lado quiero vivir Muchachita color canela Solamente te quiero a ti ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! 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 Muchachita color canela Solamente te quiero a ti Muchachita color canela Dame un beso y seré feliz Muchachita color canela Que en Bogotá yo quiero vivir Muchachita color canela Solamente te quiero a ti Mi negra linda, mi negra bella mamá Una bulla en las mujeres ¡Vaya! ¡Qué dificulta! ¡Bien bailado caramba! ¡Qué bueno! ¡Sabroso! Bueno, ¿y cómo lo están pasando? Muy bien Oye, no parece, no parece de nuevo Vamos a preguntar ¿Cómo le están pasando? ¡Bien! ¡Eso! Así nos gusta, así nos gusta La gente de Venezuela, por supuesto Levanta la mano a los venezolanos Que están aquí el día de hoy Juego a los venezolanos A nuestros paisanos Hermanos, de verdad venezolanos Y por supuesto Quiero brindarle un fuerte aplauso A este país maravilloso Que le ha abierto las puertas A nuestros paisanos ¡El aplauso para ustedes! Así mismo Gracias Colombia Muchísimas gracias Claro que sí Bogotá es la ciudad Que le abre las puertas A todo el mundo Y bueno, para la mujer bogotana Para la rolita va este tema Que lo vamos a tocar Ahorita mismo ¡Marque Maestro! ¡Dice! ¡Ay! Bogotana, ven Que te estoy llamando Mira que sin ti Yo vivo apenas dos Por Dios, Bogotana ¡Vacano! Con compasión ¡Ajá! No seas tan ingrata Ven, dame tu amor ¡Para ti mi canto! ¡Cogotana de mi vida! Lita Bogotana Tú eres mi alegría Y siempre serás La esperanza mía Por Dios, Bogotana Tenme compasión No seas tan ingrata Ven, dame tu amor ¡Para ti mi Bogotana linda! Y yo te quiero más Que la vida mía Ayer te besaré Siempre noche y día Por Dios, Bogotana Tenme compasión ¡Ajá! No seas tan ingrata Ven, dame tu amor ¡Eh! 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 Te estoy llamando, mira que sin ti, yo vivo apenas dos Por Dios, Bogotá, na, tenme compasión, no seas tan ingrata, brindame tu amor Vaya, un orgullo bogotana, sabroso Bogotá, linda canción, lindo tema, dedicado a esta ciudad hermosa A esta ciudad tan bonita como es Bogotá, un aplauso grande para Bogotá y para la Navidad Todos en sus 80 años, de parte de las Villos, Caracas Boys Muchas gracias Vamos, gracias Para la gente de Olímpica, Sario César Cumbia caletera, música del mar Nací de las olas que vienen y va Nací de las olas que vienen y va Y tus melodías de felicidad llenas de alegría todo el litoral Llenas de alegría todo el litoral Cumbia caletera, cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi fría y con mi fría me pongo a bailar Y con mi fría me pongo a bailar Cumbia caletera, cica del mar Nací de las olas que vienen y va 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 Y tus melodías de felicidad llenas de alegría todo el litoral Llenas de alegría todo el litoral Cumbia caletera, cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva y con mi fría me pongo a bailar Cumbia caletera, cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva y con mi fría me pongo a bailar Cumbia caletera, cinta del mar Nací de las olas que vienen y va Nací de las olas que vienen y va Nací de las olas que vienen y va Mi cumbia es para Bogotá, pasa Se siente que viene mi siempre con Olímpica y Lavillo Caracas hoy La Baila de Cumbia Cumbia caletera, con la gente de Olímpica, serio, ¿dónde está la gente linda de Olímpica? que bien, sabroso que rico, que rico como decía en un anuncio por ahí se siente que viene diciembre con olímpica estéreo en la Villos Caracas y por supuesto, acá en Bogotá dándole las gracias a la alcaldía a la gente de Canal Capital también muchísimas gracias por la oportunidad así que seguimos bailando si así así permítame yo porque es que mire, en olímpica escuchen esto, en olímpica desde septiembre se siente que viene ah ok, así es la cosa desde septiembre se siente que viene ahora sí ah ok se me dio eso vaya pues así, así arriba se vale bailar así como bailar es que me gusta como me acaricia es que me gusta oye como tú te mueves es que me gusta como tú me abrazas es que me gusta oye mira con la Villos es que me gusta con Canal Capital es que me gusta oye sí, sí así, así sí, sí así, así sí, sí así, así una bulla Bogotá una bulla ahora por este lado ahora por este lado así como bailar es que me gusta como olímpica es serio es que me gusta oye y en la alcaldía es que me gusta como Bogotá es que me gusta oye sí, sí así, así sí, sí así, así sí, sí así, así sí, sí así, así una bulla a las mujeres con el sabor ay Dios mío aprovecha así como bailar es que me gusta como ellas lo gozan es que me gusta oye como me acaricia es que me gusta como tú lo grabas es que me gusta oye sí, sí así, así en Venezuela para el mundo sí, sí así, así te lo dije, te lo dije sí, sí así, así Labillo Caracas hoy se va a bailar sí, sí Merengue vaya muchas gracias felicidades también muchas gracias aquí a la muchachita que está trabajando con Olímpica Dios mío un aplauso para ella ay las niñas de la coreografía de Labillos qué rico, qué rico primera vez amable cómo hacemos nos la llevamos primera vez en 78 años de Labillos que tienen mujeres adelante están contratadas sí o no amable qué dices celebrando todavía se van se van con Labillo pase por la oficina nosotros también estamos celebrando ¿verdad Cheo? nosotros también estamos de aniversario claro hace mira 78 años cómo la orquesta fue fundada por el padre de este caballero que es el maestro amable Prometa el aplauso también para él como su sucesor el hijo menor del maestro Villo don amable y su padre donde quiera que esté que debe estar orgulloso de cómo lleva el legado de su orquesta y bueno seguimos gozando pues seguimos 1, 2, 3 Santa Marta Barraquilla Santa Marta Barraquilla y Cartagena y la playa de Marbena Cartagena y la costa de Lequín Santa Marta Barraquilla Santa Marta Barraquilla y Cartagena Barraquilla Barraquilla ¡Alla! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! ¡Sabroso! ¡Para la costa! 78 años de vida artística ¿dónde está el aplauso para la Villos Caracas Boys? ¡Pero qué tal con la cachucha con el pañuelo le rendimos homenaje a nuestros hermanos venezolanos las cachuchas las cachuchas miren maestro Frometa cachuchas pañuelos estamos en vivo para el canal capital el canal de Bogotá y Olímpica Estéreo miren qué bonito homenaje a veces vamos a hacer de pie de pie de pie de pie gracias gracias Bogotá son 80 años de la media torta atentos alcaldía mayor de Bogotá la Bogotá mejor para todos y el Instituto de Artes y Artes y Olímpica Estéreo ¿dónde está la bulla para la Villos? ¡Se sobró! ¡La Villos se sobró! ¡Se sobró! ¡La Villos se sobró! ¡Manduro! ¡Se sobró! ¡Se sobró! ¡Se sobró! ¡Areli se sobró! ¡Se sobró! ¡Se sobró! ¡Alcia Costa se sobró! ¡Se sobró! ¡Se sobró! ¡Se sobró el canal capital! ¡Se sobró! ¡Se sobró! ¡Inarte se sobró! ¡El candidato mayor de Bogotá! ¡Y aquí está! ¡La Villos Caracas! ¡Voy fuerte el aplauso! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Este porrito suave cantaré! ¡A la mujer más linda que amo yo! ¡Este porrito suave cantaré! ¡A la mujer más linda que amo yo! ¡Es una palmireña sin igual! ¡A la mujer más linda que amo yo! 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 Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo Es una palmireña sin igual, nacida en este valle señorear Es una palmireña sin igual, nacida en este valle señorear Por eso digo yo, cuando la voy a pasar, palmireña señorear Gracias a ti, ay por eso el color Cuando la voy a pasar, palmireña señorear Gracias a ti, palmireña Como te quiero, palmireña Por ti me muero, palmireña Como te quiero, palmireña Por ti me muero ¿Se indica? Suavecito, suavecito, ahí suavecito, bien rico Acompáñanos por el coro, ¿me dicen? Señorea, palmireña señorea Señorea, palmireña señorea Señorea, palmireña señorea Señorea, palmireña señorea ¡De viva Bogotá! Señor también ¡Vaya! ¡Qué rico! ¡Wow! Muchas gracias Ahora sí Muchísimas gracias, qué rico ¡Vamos! La casa de... La casa de... La casa de... ¿La casa de quién? La casa de... Bueno, como su querido le están pidiendo hace rato Vamos a complacer con la Villa Caracas Boy Para eso estamos en Bogotá ¡Una bulla! Los deseos son órdenes de la gente de Bogotá La Villa Caracas Boy Y esto dice la casa de... ¡Una bulla, Bogotá! ¡Una bulla, Bogotá! ¡Ey! 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 Esas palmas que se escuchen, que se escuchen Hasta Venezuela, ¿eh? ¡Ey! 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 ¡Una bulla, Bogotá! ¡Qué rico! ¡Ay, mamá! ¡Se vale bailar! Pero con la Villa Caracas Boy ¡Vamos! Bueno, y la fiesta se prendió Porque llegó la Villa Caracas Boy Aquí en la media torta En sus 80 años ¡Qué maravilla! Gracias, maestro amable Prometa ¡Qué rico! ¡Ay, mamá! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La pieza ya se prendió ¡Qué buena! ¡Qué tremenda orquesta, Gamba! La Villa Caracas ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte la bulla! ¡Ese es el canal capital! ¡El canal del de Bogotá y Olímpica Estéreo! ¡Se metió! Bueno, ¿cómo están? ¿Contentos? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Quién tiene energía hasta las 6 de la tarde? ¡No! ¡Hágame la ola olímpica! ¡La ola, la ola, la ola, la ola! ¡Es la alcaldía mayor de Bogotá! ¡La Bogotá mejor para todos! Al igual que el agradecimiento para la gente de Idartes La alcaldía mayor de Bogotá Y por supuesto Todo el personal de la media torta Que nos ha permitido celebrar junto con ustedes Estos 80 años Somos la emisora oficial de los 80 años Somos Olímpica Estéreo La emisora que ¡Se metió! Seguimos con Lavillos Bueno, un saludo para mi hermano Carlos Gamba De Olímpica Estéreo ¡Se metió! ¡Ay! Y esa rolita si tiene sabor ¡Vaya que sí! ¡Ay! Cuando baila un buen merengue ¡Qué bonita es! Cuando baila un buen merengue ¡Qué bonita es! ¡Cómo mueve la cintura Y cómo mueve los pies ¡Cómo mueve la cintura Y cómo mueve los pies! ¡Vaya que merece! ¡Epa! ¡Contratada! ¡Olímpica! ¡Vaya que sí! ¡Se metió! ¡Ay! Cuando bailan buen merengue ¡Qué bonita es! ¡Cómo mueve la cintura Y cómo mueve los pies! ¡Cómo mueve la cintura Y cómo mueve los pies! ¡Olímpica! ¡Llévatela olímpica! ¡Tú sabes que es diciembre! ¡Porque en septiembre ¡Porque en septiembre ya se siente! ¡Meregue! ¡Vaya que sí! ¡Meregue dominicano! Con labillo Bueno, yo quiero mencionar aquí A los cantantes Que seguramente no los Han mencionado Giovanni Herrera ¡Giovanni Herrera! ¡Muchas gracias! ¡Alex Guzmán! ¡Mi compadre! ¡Chao Villa! ¡Ay! ¡Y nada más y nada menos Que el maestro Amable Frometa ¡Director general! Y por supuesto Nuestra maravillosa orquesta El aplauso para todos ellos ¡Por favor! Somos labillos Caracas Boy Completas ¡Ay! Completita Bueno, ¿y ahora qué viene? ¡Ay! Esta es sabrosa Se queda salido Alex Alex Usted Es la culpable De todas mis angustias De todos mis quebrantos Ella, ella, ella Ella cree Usted llenó mi vida De dulces inquietudes De amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera Esclavo de tus ojos Juguete de su amor Ahora para la tres Para la tres No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera ¡Ay! ¡Qué bueno! Bueno, bueno, yo quiero pedir un fuerte aplauso Para estas princesas Que nos han acompañado en la tarde de hoy Bailando también La gente de Olympic Stereo Gracias, chicas Muchísimas gracias De verdad que sí Bueno, lamentablemente Ya no tenemos que ir Porque tenemos compromisos Y... Y entonces ¿Cómo hacemos? ¿Quieren que se vaya a la Villos? ¡No! ¿Dónde está el aplauso Para la Alcaldía Mayor de Bogotá? La Bogotá mejor para todos El Instituto Digital de Artes Y Artes y Olímpica Stereo ¿Quieren más Villos? ¡Sí! ¿Qué tal? Nos ponemos de pie Y bailamos estas últimas canciones Todos con la... Eso, de pie La mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba Se siente Que viene diciembre Con Olímpica Stereo La emisora ¿Qué? ¿Qué? El que más duro grinde Se metió Le vamos a regalar Un premio especial ¿Y Olímpica? ¿En serio? ¡Sí! ¿Y dónde está la bulla Para la Villos, Caracas? Muchas gracias Los pañuelos Los pañuelos No dejen los pañuelos No dejen las cachuchas Miren qué bonito escenario Es la media torta Celebrando sus 80 años ¿Y qué tal? Arely Senao Alcia Costa Y el broche de oro Oiga, la cereza Que le faltaba a la torta ¿La orquesta cuál? ¿La cuál? Yo digo señoras y señores Desde Venezuela para Colombia Aquí está La Villos, Caracas Claro que sí Muchísimas gracias Y bueno, no podemos irnos Sin complacerlo Con un tema más De verdad Quisiéramos quedarnos Más tiempo Pero tenemos compromiso Así que por supuesto Vamos a complacer A todo este público Maravilloso Pero si nos regalan Una bulla Se va a bailar Pero con la Villos, Caracas Voy La original De Amable Frometa Como lo cosa también Con Olimpí que en serio se goza también Como Ariel yo quiero ser 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 Bueno señoras y señores, ahora sí Yo quiero que la gente que está aquí Me acompañe con las palmas arriba Que se escuche, ¿ok? Eh, eh La gente que está arriba Arriba, arriba, arriba Todo el mundo, todo el mundo Con las palmas arriba Vuelta, vueltica, la vueltica Eso Así rico, así rico Está gachadito, gachadito ahí ¡Uya, uya! Los saxos,awa 215, un aplauso para ellos ¡Homens, ahí! Don Mariel, yo quiero ser No, 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 no Mira, mira, como goza mi gente En el cumpleaños feliz Don Mariel, yo quiero ser De la media torta Don Mariel, yo quiero ser En los ochenta años de la media torta La vi yo caracaboy, lo goza también Vuelve, vuelve Bajitico, bajitico Suave Una uya Vuelve Bajitico, bajitico Eso Ahora sí, una uya a las que mandan en la casa Una uya a las mujeres Muchas gracias Dios me lo bendiga Vaya ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para la Villa